Y ni siquiera por Semana Santa la delincuencia le da tregua a la comunidad y sus hazañas quedan registradas en video. Este y otro hecho que causaron alarma a nivel nacional en el siguiente resumen. Estas imágenes evidencian como varios sujetos continúan haciendo de las suyas en los semáforos. Este hecho se produjo en la vía perimetral, en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil. Según personas que transitan frecuentemente por la zona, afirman que los antisociales desemplean esta modalidad de robo, aprovechando el fuerte tráfico en horas de la mañana y al caer la tarde. El propietario de un restaurante ubicado en el sector Kennedy, al norte de Quito, nos envía este video en el que se puede ver a un sujeto llevarse un teléfono celular. El hombre ingresa al negocio, camina un rato por el sitio y luego se acerca hasta la caja en donde se encontraba el celular, lo toma y lo oculta entre su agenda. Posteriormente sale del sitio. Todo fue en cuestión de segundos. El propietario del local pide a los dueños de los negocios estar atentos y tomar precauciones ante este tipo de personas. En Quevedo, cámaras de seguridad captan cómo la delincuencia no respeta nada, al punto que se roban hasta los tachos de basura. En estas imágenes se ve cómo sujetos que se movilizaban en una camioneta blanca se llevan los tachos de basura que se encontraban en los exteriores de un local. Los moradores del sitio afirman que esto sucede frecuentemente, afectando a los propietarios de locales comerciales. Este hecho ocurrió en las calles José Laborde y la novena de la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Ciudadanos en Puerto Viejo denuncian que antisociales estarían empleando taxis para movilizarse al momento de delinquir. Este hecho se registró en el sector Los Bosques de la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manaví. Estas son imágenes de los estragos que causó el fuerte aguacero que soportó la ciudad de Guayaquil la noche de ayer. La zanja de Mucholote y las orquídeas, al tope y correntosa. ¡Qué bestia, qué lluvia, por Dios! La fuerte lluvia inundó varios sectores como las orquídeas y Mucholote 1. Y cuatro días después de que un menor de 17 años murió víctima de un ataque con arma blanca, se conocen más detalles a través de las investigaciones que realiza la Policía Judicial. Fuentes de la Policía Nacional señalan que el posible móvil sea la venganza, ya que la víctima había participado en alguna balacera. Después de ser detenido menor de 17 años, fue degollado en la correccional de Guayaquil. Según la Fiscalía de Milagro, él estaba involucrado en el asesinato de dos jóvenes de ese cantón. Están las 11 y 40 del pasado sábado, cuando se alertó de una supuesta riña en el Centro de Adolescentes Infractores ubicado en las calles Calí, Cuchime y Babaoyo, en el centro sur de Guayaquil. Primero se supo que había un amotinamiento y que un grupo de internos ingresó al dormitorio donde poco después se halló el cadáver de Alexé, un menor de 17 años ingresado el día anterior. La víctima fue asesinada con 17 puñaladas, según el reporte policial. Incluso fue degollado por los otros internos. El cuerpo del menor fue trasladado hasta la morgue y empezaron las investigaciones para determinar responsabilidades. En una requisa en el Centro de Adolescentes Infractores, los policías hallaron partes de celulares y el cuchillo usado. De este crimen se supo que los hermanos Brian y Nick GM habían quitado la llave del dormitorio 1 al inspector e ingresaron con otros cuatro internos para atacar a Alexé, quien resultó con heridas en todo el cuerpo. Ayer se conoció que Alexé había llegado a la correccional de Guayaquil, pues fue detenido horas después de supuestamente participar en el doble crimen en Milagro, provincia del Guayas. Según la policía, estaba involucrado con dos hombres que saltaron una pared para ingresar a una casa de ese cantón y matar a dos jóvenes. Ese crimen se dio a las 4 y 23 de la tarde del jueves 7 de abril y el video del hecho se volvió viral, pues se ve a los sicarios bajarse de dos motos con armas, uno de ellos con un arma larga. Modesto Freire, fiscal de Milagro, detalló que las víctimas, identificadas como Carlos David Benítez Martínez y Juan Fernando Fernández, no tenían antecedentes penales. Estaban en su casa, uno en su cama y el otro en una silla conversando con la familia. Y ahí han llegado los asesinos. Han saltado la pared y han procedido a asentarles una serie de disparos. En la Fiscalía de Milagro se investigan al menos seis asesinatos que habría cometido el menor de 17 años en los últimos meses. Según las autoridades, todavía se sigue investigando las causas por las cuales le habrían quitado la vida a este menor de edad. Soy Mariela Jaramillo, Alerta Roja. Y bien amigos televidentes, es momento de hacer una breve pausa comercial, pero no se pierda lo que al volver tenemos en nuestro final de impacto. Más adelante, en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. Un camión se prende en llamas en plena autopista de Minnesota, Estados Unidos, tras ser impactado por otro vehículo.